Evo Morales presentó la pieza precolombina La Illa de Equeco, sustraída hace 156 años por un investigador suizo. El jefe de Estado, Evo Morales, presentó la figura de piedra conocida también como el gran dios de los Andes, tras ser recuperada de un museo en la ciudad suiza de Berna. Durante una rueda de prensa, Morales pidió a los países invasores de la colonia devolver por vía diplomática los bienes culturales que fueron robados a los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. La Illa de Equeco se encuentra en el país andino y se espera que sea trasladada a su lugar de origen en la ciudad de Tinahuanaco, ubicada en el altiplano boliviano. Y gracias a las gestiones desde la Cancillería, desde el Ministerio de Cultura, todo el Estado plurinacional, pues se ha podido. Y agradecemos también al gobierno de Suiza hacer gestiones conjuntamente para que nos devuelva. Y llegó el retorno de Equeco a Bolivia. Quiero decirles, hermanas y hermanos, se ha previsto por recomendaciones desde la Cancillería, especialmente el hermano David Choquebanca, que oficialmente harán una presentación al pueblo el 24 de enero, después de que se cumpla con todas las formalidades. Gracias. Gracias.